Hola princesas, ¿cómo están? Hoy les traigo este look, que es un look como medio tropical para ahorita en el verano. Me gustan bastante los colores, estoy utilizando esta paleta de NYX, que es Three Color Eyeshadows Tropical Yellow Lime Cream. Estos son los tres colores que contiene, que es la TS10 y contiene estos tres colores. Entonces, espero que les agrade la idea, suscríbanse a mi canal, si es que les interesa, aquí arribita está el botón, comenten si les gusta y nos vemos. Bye bye princesas. Bueno, vamos a comenzar por aplicarnos una prebase SNE en blanco. Yo voy a utilizar este crayón en blanco de LA Girl Pro Primer. Colocamos por todo nuestro párpado móvil. Después, con el dedo limpio, vamos a ir difuminando completamente hasta que quede uniforme por todo el párpado. Ok, teniendo esto, vamos a pasar a colocarnos la primera sombra, que va a ser la sombra amarilla que la vamos a colocar de este lado. Voy a utilizar esta de Bisú, esta amarilla. Vamos a tomar un poco, quitamos el exceso y la colocamos en la esquina interior del ojo. Limpiamos un poco el pincel y ahora con esta paleta de NYX tomamos este amarillo y lo colocamos encima del que le colocamos anteriormente. Esto es para hacerlo un poco menos fuerte el tono. Ok, ok. Ahora con un pincel plano y esta sombra misma de la paleta de NYX, la verde, tomamos otro poquito, quitamos el exceso. Y la colocamos en la otra mitad del ojo. Sin hacer ninguna forma ni nada, simplemente la colocamos conforme el estilo de nuestro ojo. Ok, llegando aquí a la mitad, barremos un poco, mezclando los dos tornos. Ahora tomamos este color de la misma paleta, que es como anaranjado, con un pincel para difuminar, tomamos una poca cantidad, quitamos el exceso y lo colocamos arriba de la cuenca. Lo colocamos difuminándolo. Esto es para marcar el trazo solamente. Con otra brocha lana, tomamos de esta paleta, este tono rojo. Tomamos un poquito, quitamos el exceso y solamente marcamos la cuenca. Limpiamos la misma brocha y tomamos de esta paleta, este tono que es como para el hueso de la ceja. Lo colocamos en el hueso de la ceja, difuminando en la parte superior con el color anaranjado, hasta que quede todo uniforme en la sombra. Limpiamos, ahora voy a tomar un pincel de tipo lengua de gato que sea sintético, la sombra verde que colocamos en esta parte, tomamos un poco, quitamos el exceso y delineamos la parte inferior del ojo. Vamos a tomar un poco de esta sombra amarilla, un poquito más de la misma paleta del verde con la misma brocha, limpiándola y difuminamos en el borde que está aquí abajo la sombra verde que acabamos de colocar. Un delineador blanco y delineamos la línea de agua, un delineador que sea en color café y delineamos la parte de arriba con una ligera colita, no muy marcada, simplemente ligera, nada más. Ahora sí, enchinamos las pestañas y colocamos más. Así es como quedan los ojos, me falta todavía delinear la ceja, estoy utilizando esta máscara de pestañas de L'Oreal, que es de colágeno 24 horas según, megavolume. Ahora paso a delineo y ahora paso a delinear mi ceja y regreso. Ahora vamos a pasar a nuestro rostro, voy a hacer el contorno con este bronceador que es de L'Oreal y con una brocha angular tomo muy poca cantidad, quito el exceso y me delineo todo el contorno de mi rostro. Listo. Ahora voy a pasar a colocarme mi rubor, voy a utilizar este. La verdad no sé qué marca sea este rubor, pero se me hace muy bueno, tiene muy buena fijación. Es un tono rosa con la misma brocha. Tomo muy poca cantidad, quito el exceso y me lo coloco en mis mejillas. Trato de incorporar mi rubor con el bronceador que me acabo de poner y así es como queda. Voy a utilizar este tono, este lip gloss de L.A. Girl y con un pincel para los labios voy a tomar muy poca cantidad de él y me lo voy a colocar en mis labios. También utilizar este de Glam Shine de L'Oreal para que le dé brillo más todavía al labial. Y listo. Así es como queda ya finalizado el look. Espero que les agrade la propuesta y nos vemos en otro video. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!